La Bicicleta Hola, ¿cómo están? Bueno, echarles un resumen de lo que he hecho esta semana ya que he sido trabajando no he salido con la bicicleta apenas quedó hoy volviendo a ganar la bicicleta el día de hoy estuve corriendo por fuera no me inscribí en una carrera de 10k de Retos Info bueno, por ahí si hubiera inscrito quizá me hubiera hecho con el tercer lugar de mi categoría libre es decir como de hasta los 29 años pero para noviembre si me pongo las pilas me voy a inscribir y la voy a correr para adueñarme de ese de ese podio esta es una pequeña capilla que hay por acá ya se puede ver lo que viene siendo esta toda sola lo que viene siendo Midaflores La Pastora esta es una pequeña capilla que hay aquí esta solo una pequeña capilla mira eso me imagino que ya no se hace nada por acá la sube la sube la sube la sube la sube ya la sube la sube la sube tal la sube уса la sube ahora me encuentro en la parte mas alta bueno y detrás de mí dejo lo que viene siendo el arco de la federación construido en 1885 el 28 de octubre en conmemoración a la guerra federal y bueno ya para finalizar el vídeo ya que no he tenido tiempo no me he ocupado en grabar mucho en las carreras se me hace imposible grabar no es lo mismo que andar en la bicicleta donde tenemos más estabilidad por un poco más con la cámara así que estoy vigilando la pila de la cámara así que bueno me disculpan por estar un tiempo ausente vamos tomándonos con unas micro vocaciones cada vez que pueda voy a volver a subir un vídeo y bueno aquí está este puente y debajo del puente pasa el metro de caracas por cierto hay que hacer unas reparaciones aquí bueno por ahí sale el metro de caracas no lo podamos ver ahorita porque se vende alguno por ahí pero por ahí pasa yo le voy dando mi casita eso ha sido todo por el día por el día de hoy hoy necesitaba salir a manejar bicicleta recuerden suscribirse compartir y darle al botoncito de me gusta ahí dejo mis redes sociales para que me sigan y bueno chao chao